Hola mis amigos como están ustedes, hoy les tengo un vídeo que les va a encantar porque lo que les voy a hablar hoy es algo de lo que ustedes pueden entrar a la página de ebay exclusivamente en ebay tal vez haya en otros lados pero hoy hablaré únicamente de estas piezas o de esta pieza en lo particular que es una de las más caras que existe en ebay, veamos de qué te estoy hablando y si, es exactamente esta, una edición especial que salió en la línea exclusiva de RLC, Red Light Club esta es la Candy Striper, así se le llama Candy Striper por ese color rosado de dulce que le pusieron es un carro que miren exageradamente el precio que está en ebay, 2200 esta únicamente aquí en ebay 1250, no puedo creer yo los precios que están en ebay, 1249.95 que ofertón, 1450 y con 550 de envío 1199 que exagerado y la última 2000 dólares con 10 de envío sin duda alguna esta es una pieza exclusiva, únicamente hicieron 4000 piezas de esta Chevy Geyser la Candy Striper pero pues obviamente de las 4000 que hicieron no son 4000 afortunados las que la tienen porque como verán aquí ahorita en esta foto que les voy a mostrar hay personas que tienen más de una miren esta persona tiene 5 ahí y pues obviamente ahí está su foto, ahí está su página en instagram esta otra persona tiene 3 allá al fondo, ahí está su página de instagram y pues claro no simplemente 4000 personas las tienen hasta ahí el video de hoy mis amigos únicamente para contarles lo barato pues claro sale caro ahí estamos amigos suscríbanse al canal la hunting hat 24 7 hasta pronto